Estudiar negocios internacionales en la Universidad Santo Tomás es conocer un mundo de oportunidades. Te vamos a explicar por qué. Aquí dinamizamos la economía, identificamos oportunidades para la internacionalización de nuestras empresas y desarrollamos nuestra profesión en diferentes sectores económicos a nivel mundial. Fortalecemos la multiculturalidad, identificando diferentes posibilidades de negocio. Además, contamos con múltiples actividades y eventos reforzando el uso de una segunda lengua. Estamos capacitados mediante diferentes plataformas tecnológicas como Bloomberg, Legiscomets y Euromonitor para generar planes de negocios que fortalezcan el ecosistema corporativo. Impacta en el mundo empresarial. Estudia negocios internacionales en la Universidad Santo Tomás. Gracias. Gracias.